Bueno, los jóvenes que practican el llamado skateboarding ya tienen lista la pista para practicar este deporte. Este es el skateboarding, un deporte extremo y algo peligroso, aunque muy divertido. Y nos encontramos en una de las pistas que se construyeron precisamente para practicar este deporte aquí en la delegación Iztapalapa. Un estilo de vida, una forma de divertirse y para muchos una sana diversión que los aleja de los vicios. Llevo patinando 10 años y este deporte no es así, es como cualquier otro deporte, pero sí es muy peligroso. Pues que es muy bueno porque prácticamente el ocio ya uno no piensa en andar tomando, en las drogas, piensa en hacer deporte y si tiene unos dos espacios, pues que mejor. La construcción de estas pistas para patinar surgió hace unos meses y los jóvenes las han aprovechado. Están muy bien, perfectos, porque no en cualquier lado se puede hacer este deporte. Está muy bien, la verdad hacen mucha falta varios skateparks, porque si hay varios chavillos que empiezan a patinar y pues hacen falta más espacios. Trucos, caídas, torceduras, golpes y mucha práctica son elementos básicos para dominar una patineta. Cuando haces por ejemplo un 50-50, significa 50-50, es con los trucks, los dos trucks en el riel pasando y ya las alas sacas, es 50-50. Un board slide en el riel es con la mitad de la tabla, se desliza y la bajas ya sea de frente o de espaldas. Aunque algunas veces no es tan sencillo como parece. Para TBCN, Gaby Albavera.